A mí sí me hacen hasta peligroso porque ya perdió una base. Entonces esta casa, ¿cuál es su historia? ¿Te la sabes o la inventaste? Sí, no, esta casa era de los dueños de la droguería León, de empresarios también, y es por ahí de, su construcción fue por ahí de 1918 o 1920 más o menos. La barda es una barda perimetral que bordea la colonia completa, es de estilo minero, y pues le da la vuelta de todo lo que es el fraccionamiento, continúa hasta allá, hasta la entrada, de hecho hay una entrada marcada por donde había una vereda por la parte de arriba. Curiosamente en esta casa estamos viendo la parte de atrás de la casa, no es el frente de la casa. Ah, ¿no es el frente? No, el frente está por atrás. Tiene unos portones grandes donde accesas a la casa. Esta escalera es nueva, la acaban de hacer hace como unos cuatro años, no existía, era nada más el balcón y hasta ahí llegaba. Ah, ok. Y le hicieron como ese acceso. Exactamente, le hicieron un acceso, pero en sí estamos viendo la parte de atrás de la casa. Sí, la parte frontal está de aquel lado. Y esto se eslabó ahora con el huracán. Sí, se eslabó ahora que... Sí, pues la barda, yo creo que venía pareja, y ahí todo eso se cayó, y se cayó esa base. Así es. Que era de ese poste, me imagino. Así es, es correcto. Sí, pues ahí se ve a donde continuaba, ¿verdad? Así en el línea recta conectada ahí. Ahí está el otro pilar de aquel lado. Entonces, pues, y el lado. Y si se fijan, allá arriba también hay otro murito de contención más pequeño. Ahí se va para la parte de atrás de las casas, tanto de esta como de la otra que está ahí atrás, de aquel lado. Como para apuntalarlas. Así es, para que no se vayan a desechar. Y abajo de la casa, pues, están los muros que la sostienen. Ahí se alcanzan a ver. Los muros también tipo minero, ¿no? Entonces, es muy antigua esta colonia. Sí, bastante antigua. Es de principios de siglo. Las primeras tres casas que hizo el general Bernardo Reyes datan de mil novecientos... No, mil ochocientos noventa y ocho. Fue la inauguración. ¿Ochocientos noventa y ocho? Así es. Mil ochocientos noventa y ocho. Y el general vivió aquí hasta mil novecientos nueve. O sea que las empezaron a hacer, ¿qué? Unos cinco o diez años antes. ¿O menos? No, como unos cuatro años, más o menos. Por ahí de mil novecientos... Mil ochocientos noventa y seis, por ahí. Más o menos. Empezó la construcción. El general vino a dar aquí porque en tiempo de calor, ya ven cómo es Monterrey, muy caliente. Entonces, este, él decía que necesitaba refrescarse y se venía aquí. Aquí, aquí atrás del cerro, había un pueblito muy grande que se llamaba el mineral de San Pedro y San Pablo. Ah, el de las minas. El de las minas, exactamente. Ahí el general tenía familia. Entonces, él conocía todos estos caminos y brechas porque atravesaba el chupón y venía a dar aquí. Esto formaba parte de la hacienda de la Santa Cruz de Mederos, el cerro completo. Y el general venía a visitar el cerro este y se enamoró de las cumbres. Entonces, por ahí de... O sea, él era senderista, le gustaba caminar. A caballo. A caballo. Ah, no, pues, pobre caballo. Siempre andaba con dos o tres gentes, ¿verdad? Nunca andaba solo, pero recorría todos estos lugares. Ya cuando, cuando se decidió y supo quién era el propietario del cerro, que era don Domingo Martínez, este, vino y le quiso comprar, pero don Domingo no le quiso vender. Ah, caray. De tal manera que le, que le dijo, pues, ahí es tu casa, donde gustes. Y hizo su casa a manera de préstamo, ¿verdad? Y como les digo, pues, duró aquí hasta 1909. Como un comodato, úsalo. Sí, y pues, era el gobernador, ¿cómo se le iba a denegar? Pues, sí. Entonces, este, él estuvo aquí, ¿verdad? Todo, todo mundo de los que vienen aquí, pseudo senderistas y otras personas que vienen, alegan que esta es la casa del general, pero no. No. Esta no era la casa del general Bernardo Reyes. Esta casa se hizo mucho después de que el general se fue. Ya se había ido. Ya se había ido. Así es. Ah, pues, qué interesante. Muy, muy interesante. Hemos trabajado ya varios años en la historia esta y nos gusta mucho, ¿verdad? Muy bien. Pues, vamos a seguirle, primo. A darle. Saludos y bendiciones. No, 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 no. ¡Gracias!